Ya no creas nada en que te diga Que sabes bien que no es verdad Y date la vuelta y solo vive Una vez más No hagas caso en nada en que te diga Que esta sociedad está dislaida Ellos creen que yo soy tan ciego Y que no veo la verdad Y ya no Y ya no entiendo a qué le beses Y tanta apariencia, imagen, lo que es Y ya no entiendo a qué le beses Y pierdes tanto tiempo discutiendo En lo que pasará Oh, oh, pasará Ya no crees nada del futuro Te dicen que nunca llegarás Despierta que ya no verás el cielo Y el amanecer Y ya no Y ya no entiendo a qué le beses Y tanta apariencia, imagen, lo que es Y ya no entiendo a qué le beses Y pierdes tanto tiempo discutiendo Y en lo que pasará Ya no comprendo nada, es tan rara tu forma de pensar Ya no crees en nada y decides tantas cosas a la vez Y ya no entiendo a qué le ves, y tanta apariencia y imagen lo que es Y ya no entiendo a qué le ves, y pierdes tanto tiempo discutiendo de lo que pasará Pasará Y pierdes tanto tiempo discutiendo de lo que pasará Pasará